María Elena ¡Gracias por ver! ¡Es eso! ¡Huy no más! ¡Y nos vamos bailando cumbia compadre! ¡Huy! ¡Huy! ¡Huy no más! ¡Huy! 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 A María Elena yo vine a ver Y a proponerle todo mi querer Y que quiero ser tu marido Porque te adoro, linda mujer Ella me dijo te aceptaré Ya te soñaba mi corazón Y por la noche ya me soñaba Estar contigo juntos, mi amor Y con un beso lleno de amor Yo le he entregado mi corazón porque yo quiero a mi morenita y estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena ¡Felando y gozando! ¡Eso es lo que son! ¡Suéna el bolígrafo! Quiero tocar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Que lindo pelo, que lindo cuerpo, pero más bello tienes tus ojos Ven a mis brazos linda morena y disfrutemos de nuestro amor Vamos buscando una casita, hoy dichoso siempre daré Ya me retiro con mi morena porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, hoy dichoso siempre daré María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena Música María, María, María Elena María, María, linda Morena María, María, María Elena María, María, linda Morena María, María, María Elena María, María, linda Morena Música Eso es eso, uno más Así bonito Y vamos a la cumbia Uno más Y vamos a la cumbia Aplausos y más aplausos Para toda la raza bailadora